Él es Everozuna, tiene 24 años y es de Fernando de la Mora. Es vendedor de motos y comenzó a cantar a los 12 años. Sueña con ser un gran artista internacional. También le gusta mucho cocinar. Es fan de Mon Laferte, Tini Stoessel y de las pastas. A continuación nos demuestra la potencia de su voz. ¡Tale! ¡Como dice! Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Por demás luchar contra todo tu encanto. Yo arriesgué contigo hasta la última gota. Te derrota. Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía Ay! ¡Suscríbete!